Corea y Colombia estrechan lazos de cooperación técnica para el intercambio de experiencias en la construcción de viviendas de interés social gracias a la firma de memorando de entendimiento por parte de los viceministros de vivienda de los dos países. Para todos los países lo más importante, lo más grave es el problema de vivienda para los de menos ingresos. Entonces la contratación de memorando de entendimiento de hoy es para compartir la experiencia y la política de Corea con Colombia. En este sentido se socializaron también las políticas de vivienda de las dos naciones y se identificaron similitudes como por ejemplo el incentivar las grandes operaciones urbanas conocidas en Colombia como Macro Proyectos y en Corea como Nuevas Ciudades. Es una nación muy desarrollada, es una nación que ha sacado en los últimos años aproximadamente unos 20 millones de viviendas, tiene una tasa de construcción muy elevada, 500 mil viviendas por año están construyendo y es un país que en términos poblacionales es muy parecido al de Colombia. Luego pues lo que ellos tienen es un recorrido muy importante, una historia y una experiencia que nos pueden entregar a los colombianos. El Ministerio de Vivienda busca así alianzas que le permitan adoptar estrategias para seguir impulsando la locomotora de vivienda y lograr la meta de un millón de viviendas. Gracias. 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 Gracias.